La atleta oaxaqueña Meli García García se prepara para contender en el Maratón de Boston donde se espera la participación de miles de deportistas. García García señaló que está en la etapa final de su entrenamiento, por ello en esta semana va a correr 35 kilómetros. La atleta de fondo destacó que participó en el pasado medio maratón La Primavera de Toledo, que tuvo como salida San Agustín Etla y como meta frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán, donde dijo que fue una prueba que sirvió para su preparación de cara a la edición número 119 del Maratón Internacional de Boston. Por último, agregó que en esta etapa combina el trabajo, la familia y el deporte para seguir cosechando frutos, pues aseguró que siempre va a poner por delante a México y a su bello estado. Cabe destacar que el Maratón Internacional de Boston se llevará a cabo el 20 de abril y la prenda que utilizará la atleta oaxaqueña fue confeccionada con los colores de la bandera nacional. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.